Hola, ¿qué tal? Soy Alicia y en este video te voy a explicar sobre la vitamina K. ¿Qué es la vitamina K? Bueno, la vitamina K hace referencia a un grupo de moléculas con parecidos estructurales. Está la vitamina K1 y las vitaminas K2. Las vitaminas K2 son un grupo bastante más largo que la K1. La K1 se encuentra en vegetales. ¿En qué vegetales? Espinacas, espárragos, cualquier vegetal de hojitas verdes. Ahí vas a encontrar K1 y es muy abundante. Así que en general no te tienes que preocupar por comer suficiente vitamina K1. Esta tiene un papel muy importante en la coagulación de la sangre y en el metabolismo del calcio. Al igual que la vitamina K2. Pero la vitamina K2, que se encuentra sobre todo en productos animales y en productos fermentados, tiene propiedades muy únicas y específicas por sus propiedades químicas estructurales. Por ejemplo, la investigación más reciente de los últimos años señala que la vitamina K2 puede ayudar a contrarrestar osteoporosis y arteriosclerosis. Esto es porque está íntimamente regulada con el metabolismo del calcio. Entonces nos ayuda a que el calcio esté en donde debe estar, en nuestros huesos. Y que no ande rondando por nuestras arterias, haciendo depósitos de calcio en nuestras arterias. La vitamina K2 se encuentra sobre todo en dos tipos de enzimas. Una son cadena larga, cadena corta. Es algo un poco aburrido, no creo que lo quieras oír. Pero el punto es que parece ser que los que tienen la cadena larga, MK7, 8, 9, este tipo de moléculas son más útiles para combatir las enfermedades como arteriosclerosis y osteoporosis porque son más solubles en grasa. Entonces son transportadas en nuestra sangre a través de las lipoproteínas y tienen una vida media mucho más larga que las vitaminas K que son más solubles en agua de cadenas más cortas. Y el problema es que estas vitaminas K2 de cadena larga no se encuentran en general en muchas fuentes de nuestra dieta. Solamente las podemos conseguir de cosas que hayan pasado por fermentación de organismos. Esto es, por ejemplo, el queso añejo, así queso muy viejito, de este que huele a zapato, que huele horrible, o en comidas fermentadas japonesas, que es como el nato. El nato tiene una cantidad exorbitante de vitamina K2. Aquí abajo en la descripción del video te voy a dejar un muy buen artículo científico en donde tú puedes consultar como los contenidos de vitamina K2 que se requiere. También voy a dejar una descripción en donde he analizado cuánta vitamina K2 deberíamos de consumir. En general son aproximadamente como 140 microgramos por día de K2 de cadena larga o 40 miligramos por día de MK4 por día. Después de haber analizado esta base de datos que estoy poniendo abajo, he llegado a la conclusión de que es muy difícil conseguir las cantidades requeridas. La única manera en que uno lo puede obtener a partir de lácteos es consumiendo aproximadamente 100 gramos de lácteos, de lácteos como queso edam, queso gota o queso cambenberg, que son en general altos en grasas y pues muy añejos. La otra alternativa es el natto, otra comida fermentada que se llama Sackenberg, que no soy muy segura de cómo se pronuncia, pero también son muy difíciles de conseguir aquí en México. Entonces realmente es muy difícil conseguir esta vitamina. La única manera pues es con estos quesos, 100 gramos al día o suplementar, comprar un suplemento que últimamente son muy de moda precisamente porque al parecer es la vitamina más difícil que existe de incorporar a la dieta en cantidades suficientes para obtener sus beneficios. Eso es todo, espero que te haya sido de utilidad y aquí andamos, que estés muy bien, hasta la próxima.